Agatha Christie, la famosa escritora británica de novelas de misterio y la creadora de los queridos detectives Hércule Poirot y Miss Marple. Sus extensas obras incluyen Asesinato en el Oriente Express, El Asesinato de Roger Croy y Diez Negritos. Su ingenio narrativo la convirtió en la autora de novelas policíacas más vendidas de la historia y la tercera con más ventas después de Shakespeare y la Biblia. Pero la mujer apodada La Reina de Misterio fue leal a su reputación al tener un episodio extraño en su vida. La tarde del viernes 3 de diciembre de 1926, Agatha Christie salió de su casa en Sunningdale, Berkshire, en las afueras del suroeste de Londres, se subió a su coche y desapareció. Su desaparición desató una persecución en la que participaron la policía, miembros del público, personajes famosos y hasta fue aplaudida por la prensa sensacionalista, que promovió la idea de que La Reina del Misterio nos había regalado un misterio en la vida real. Esta extraña serie de acontecimientos era digna de sus propias obras de ficción. Sin embargo, a diferencia de los misterios resueltos por Hércules Poirot o Miss Marple, éste nunca fue explicado ni resuelto por completo. Fueron 11 días en la cual Agatha Christie estuvo desaparecida. Analicemos la evidencia, los registros conservados en los activos nacionales y entendamos qué fue lo que sucedió en ese extraño diciembre de 1926. Bienvenidos a Bibliotequeando, el podcast donde resumimos libros y discutimos una variedad de temas a través de los libros. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Pueden contactarme en las redes arroba bibliotequeando. Si quieren seguir apoyando el podcast, pueden darle cinco estrellas, compartirlo con sus amigos, familiares, suscribirse al canal de YouTube donde tenemos episodios en versión video y así ayudar a lograr la meta de Bibliotequeando, de aumentar la cultura, el conocimiento y el debate educativo a través de la lectura en el habla hispana. Para que tratemos de resolver este misterio hay que tratar de entender la vida de Agatha Christie. Ella nace como Agatha Marie Theresa Miller en 1890 en Torquí, Inglaterra. Su padre era estadounidense y su madre era británica. Desafortunadamente su padre murió muy joven cuando ella tenía 11 años de edad y las finanzas de la familia se volvieron muy problemáticas a partir de ahí. Su madre esperaba que ella se casara con alguien de la alta clase social inglesa y así poder ayudar económicamente a la familia. Pero en cambio se enamora de un hombre llamado Archie Val Christie, mejor conocido como Archie, que era un hombre aviador de Royal Flying Corps perteneciente a la clase baja social de Inglaterra. Poco después de que los dos comenzaron a salir, Archie fue enviado a Francia para luchar en la Primera Guerra Mundial y cuando regresó, como era costumbre también, los novios se casaban rápidamente después de haber sobrevivido a la guerra y se casan en diciembre de 1914. Durante los primeros años del matrimonio parecían ser felices y Agatha Christie empieza a tener éxito al mismo tiempo profesional. Su primer libro, El misterioso asunto de Stiles, es publicado en 1920 y seis años después la carrera de Agatha Christie estaba en su apogeo cuando publica su famosa obra El asesinato de Roger Croy. Ya estamos en el año de su desaparición, pero su vida personal es totalmente opuesta a su vida profesional. Personalmente ella no estaba en su mejor punto. En la primavera de 1926, su querida madre, con la cual tenía una relación muy cercana, muere, dejando a Agatha Christie totalmente devastada y para empeorar las cosas, su esposo le estaba diciendo que no le gustaba lidiar con la enfermedad o la muerte y se fue rápidamente en vez de ayudar a su esposa a limpiar y ordenar la casa de su madre después del fallecimiento. Agatha se deprimió y en las semanas siguientes pareció estar al borde de una crisis de salud mental, según reportes de amigos cercanos, que llega a su peor punto cuando se entera que su marido Archie había estado teniendo una aventura con una mujer llamada Nancy Neal. Acto siguiente, su esposo le pide el divorcio a Agatha Christie. Con todos estos problemas, el 3 de diciembre de 1926 hay una discusión muy fuerte en la casa de Christie entre marido y mujer. Archie, cansado de la discusión, decide irse y pasar el fin de semana con sus amigos, dejando a Agatha sola con su hija. Esa misma noche, Agatha le dio un beso de buenas noches a su hija Rosalinda, salió de la casa y desapareció. Al día siguiente, el carro, el Maurice Cowley que ella tenía, fue descubierto, abandonado cerca de un lago con las luces descendidas y con pertenencias personales adentro. La reina del misterio estaba oficialmente desaparecida. La policía informó en el reporte que se encontró el automóvil a medio camino de una pendiente cubierta de hierba, muy alejada de la carretera principal, con el capo enterrado entre unos arbustos como si se hubiera escapado de control. En el coche se encontró un abrigo de piel, un neceser que contenía varias prendas de vestir femeninas y un permiso de conducir que indicaba que la propietaria era la señora Agatha Christie. Muchos asumieron lo peor y la policía exploró la posibilidad de que Agatha Christie con estos problemas personales se había suicidado. La policía continúa su investigación y consigue un testigo, un hombre que reporta que él había visto a Agatha Christie esa noche. Él informó que ella estaba poco vestida para una mañana tan inclemente y que parecía extraña en sus modales. Recordemos que estamos en el invierno inglés. La desaparición era ahora un caso policial, pero al ser tan ampliamente publicada en los periódicos, el público se unió a la búsqueda. Algunos empezaron a sugerir que ella se había ahogado, otros que ella había sido asesinada por su marido, otros que todo esto era un truco publicitario para promover sus novelas. Hasta el mismo Sir Arthur Conan Doyle, la versión masculina quizás de Agatha Christie, autor de las historias de Sherlock Holmes, consultó a una medium, a una psíquica, para intentar resolver el misterio. En la búsqueda terminaron participando más de mil policías, numerosos perros de búsqueda y 15 mil voluntarios contando oficialmente a la psíquica de Sir Arthur Conan Doyle. Toda Inglaterra está preocupada por su autora preferida. Finalmente, 11 días después, el 14 de diciembre de 1926, un miembro del público, un civil, reconoció a la autora en el hotel Swan Hydro en Harrogate, al norte de Leeds, en Inglaterra. Se había registrado Agatha Christie en el hotel bajo otro nombre. El nombre era Teresa Neal, Neal siendo el mismo apellido del amante de su marido. Según los empleados del hotel, ella había dicho que era una turista de Sudáfrica, y Archie, su esposo, al enterarse de esto, viaja con la policía para recoger a su esposa, una reunión que fue bastante incómoda según todos los indicios y los reportes, y la pareja regresó a casa. En ese momento, Archie fue excitado diciendo, ella no sabe quién es, ha sufrido una pérdida total de memoria. Resulta que Agatha Christie no nos puede explicar, no recuerda qué sucedió los 11 días anteriores. Entonces, ¿cuáles son las teorías? ¿Qué fue lo que provocó esta extraña desaparición de una de las novelistas más famosas de su tiempo? Hay distintas teorías. Su biógrafo Andrew Norman sostiene que se encontraba en un estado de fuga mental, causado por un trauma o depresión, en este caso la muerte de su madre, combinada con la infidelidad de su esposo, combinada con el divorcio. Algunos han dicho también que tenía la intención de incriminar a su marido por su asesinato, como tantas veces lo hacía en sus novelas, quizás. Ella intentó, fracasó y se arrepintió. Otros argumentan que simplemente fue una respuesta a la traición de su esposo y buscaba causarle daño psicológico a él. Otros han especulado que podría haber sido un elaborado truco publicitario para su próxima novela. Otros que lo hizo por el amor al arte del misterio, que en verdad quiso dejar un misterio en la vida real, a ver si alguien lo podría resolver y quizás fue capturada en ese hotel antes de tiempo. Tal vez ella realmente perdió la memoria, ya sea por trauma o por el accidente que tuvo en su coche. Agatha nunca quiso hablar sobre el tema, solo dio una entrevista, y en esa entrevista ella simplemente repitió que había perdido la memoria, algo que casualmente les pasaba ocasionalmente a los personajes de su novela. Después de realizar distintas sesiones de psicoterapia, ella pudo recrear una narración de lo sucedido. Christie dijo que ella había salido de su casa esa noche muy cansada, muy abatida y pensando en suicidarse. En ese estado mental, después de conducir sin rumbo por mucho tiempo en el campo, accidentalmente chocó su auto, lo que provocó que su cabeza se golpeara con algo. Después de bajarse del coche, ella llegó a una estación de tren desde donde viajó a Harrogate. No se disfrazó de ninguna manera, ella no ocultó su letra cuando se registró en el hotel como Teresa Neal, no sabe explicar por qué utilizó ese nombre, ella cenó en el restaurante de ese hotel, participó en el baile nocturno y no pareció enterarse de los artículos periodísticos sobre su desaparición y la posterior persecución. La pareja finalmente se divorció en 1928, Archie se casó con su amante Nancy Neal y Agatha se casó con un arqueólogo británico Max Mallowan. La teoría más aceptada es que esto no fue una estafa, sino un episodio grave de salud mental. Lucy Worsley, historiadora y autora de una nueva biografía de Agatha Christie, tuvo una entrevista publicada en la BBC en la cual dice estas palabras. Es una condición muy rara, pero sí sucede que hace que uno salga de su yo normal y adopte otra personalidad, de modo que no tenga que pensar en el trauma que ha experimentado en su situación actual. Eso no es incriminar a tu marido infiel por asesinato, eso es vivir con una condición de salud mental realmente grave. ¿Cuál es mi opinión de Ricardo Lugo de Bibliotequeando? Nunca vamos a saber la verdad, pero personalmente creo que no pudo haber sido un truco publicitario. Ella siempre le huyó a cualquier tipo de publicidad. Agatha Christie era una persona bastante reservada, bastante privada, no disfrutaba particularmente de la atención de los medios de comunicación, de la publicidad excesiva. Es difícil conseguir entrevistas extensas de Agatha Christie a lo largo de su carrera. Prefería mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo como escritora. Si ella existiera, hoy en día ella fuera como una de esas celebridades de las redes sociales como Daniel Radcliffe, el famoso autor que hace el papel de Harry Potter, que no tiene redes sociales. Dudo que ese haya sido su ángulo. Lo más probable es este episodio traumático. Una cosa es un divorcio en el 2023, otra totalmente. Un divorcio en 1926 no era esperado, no era casi practicado. Quizás la clave estuvo en las últimas cartas que ella escribió, que no vamos a saber qué decían porque dos de esas cartas fueron enviadas a su marido infiel, quien quemó esas cartas. La tercera fue su secretaria, pero ella nunca ha revelado lo que dice. Pienso que ella sí salió de su casa con una intención de suicidarse. Quizás en las cartas mencionaban algo al respecto, de alguna manera en esos 11 días o consiguió la voluntad para vivir o simplemente sí tuvo ese accidente y perdió la memoria. Sin mencionar que no es sorprendente que alguien ceda ante la tensión psicológica y para protegernos de una carga emocional insoportable, nuestro propio cerebro puede caer en esa fuga o en ese estado amnésico temporal. Al final, esta repentina y misteriosa desaparición de Agatha Christie en el diciembre de 1926 dio al público británico y al mundo una muestra real del tipo de misterio que ella había podido compartir con nosotros en su historia. Y esto probablemente explica por qué el incidente llamó tanto la atención a tantas personas en ese momento. No fue la desaparición de un ciudadano común, fue la desaparición de la reina del misterio, y como reina del misterio, nunca quizás vamos a poder descifrarlo.